Y el chico que no va a ser líder, por lo menos de esta semana, es... Eres tú, Logan. ¿Qué estás rezando, Hernán? Yo dije, no sé qué tanto habla, dije, estará rezando y yo no me cesa. Pidiéndole a mi papá que me ayude. Adiós. Dilo fuerte para ver si te escucha. La votación ya está, pero pues nunca sabe uno, ¿verdad? Y el chico que es el líder de esta semana, que al igual que Karina, podría ganarse el viaje, podría ganarse los dos mil dólares y además proteger su casa es... Es alguien que su papá escuchó sus restos. Por ustedes, muchachos. Imagínate cómo quedó que ella dio las gracias al público y tú no, vas. Primeramente, millón gracias a todos en Latinoamérica. A tu papá, literalmente a mi papá, a Dios. No me la creo, literal, estoy con las manos sudadísimas. Mil gracias, chicas, chicos, a todos. Los quiero muchísimo. Voy a aprovechar al máximo, no voy a ser un jefe, voy a ser un líder. Apóyamos a todos. Gracias. Gracias. Ahí. Ahora ya sabemos quiénes son los líderes por los que ustedes obviamente no pueden votar en contra, no pueden, ya no hay necesidad tampoco de protegerlos a ellos. Y ahora que ya tenemos a nuestros líderes de la semana, les voy a hacer una pregunta que no me imagino la respuesta, pero tengo que hacerla porque tengo esa duda. Cada uno de ustedes va a tener una escena romántica en estos momentos. Karina. Ay, no sé. ¿A quién? Piénsalo bien, piénsalo bien, por favor. Vélos, porque no sé si a lo mejor no te acuerdas bien el nombre de ellos, yo puedo ayudarte. Vélos bien y dime, Karina, para que sea sorpresa para el público también. ¿Con quién te gustaría irte a cenar ahora?